Reporte Cien Pues mira, las proyecciones las acabas de comentar muy bien Estamos dándole seguimiento a la proyección que trae el huracán Pudieran presentarse lluvias, pero no tan intensas como lo que se va a presentar por el otro lado El efecto directo del Pacífico, sobre la Baja California y Sinaloa No se tiene así una proyección de muchas lluvias para Sonora Obviamente las bandas nubosas se desprenden de un evento como ese Y pudieran generar algunas lluvias, pero no está considerado Sonora como una área En donde se puedan presentar efectos importantes con este huracán Sí, al día de hoy, ¿cómo están las presas de Sonora? Pues otra de las cosas importantes que ya hemos comentado en ocasiones anteriores Juan Carlos, pues estamos muy bien, estamos prácticamente en todas Menos en la que le estamos enviando agua ahorita a la viaje Pero el novillo, si ayer se comentó, en la tarde empezamos a desfogar una cantidad importante De metros cúbicos por segundo, derivado de que la política de operación de la presa del novillo Establece que deberemos de empezar a bajarle los niveles cuando lleguemos al NAMU Que es el nivel de aguas máximas ordinarias Lo establece la cota 290.50, es la cota sobre el nivel del mar que tiene Y que se marca ahí en la cortina Esta política de operación es establecida de acuerdo a las capacidades de las presas En este caso, el nivel máximo de aguas ordinarias Pues tiene un volumen a almacenar Pero todavía el nivel máximo de aguas extraordinarias Pues todavía tenemos 6 metros, 6.3 metros de colchón, digamos Para poder recibir en algún determinado momento Alguna condición de una avenida extraordinaria Pero es importante decir que la política establece que a partir del NAMU Tenemos que empezar a desfogar Ayer se empezó con un volumen de 300 metros cúbicos por segundo Aunado a los 170 que ya se estaban turbinando Entonces en total estamos bajándole ahorita a la presa de Novillo 550 metros cúbicos por segundo Que es un volumen muy importante Por eso se dio alerta a todos los pueblos que están abajo de la presa Porque el nivel del río pues evidentemente tendrá a aumentar Y eso lo tratamos de dejar muy claro para evitar cualquier tipo de contratión ¿Cuánta agua tiene el Novillo en este momento? El Novillo en este momento tiene 2.000 Bueno, hasta el día de ayer tenía 2.820 millones de metros cúbicos Cabe comentar aquí, Juan Carlos, que el día de ayer Al Novillo le entraron 35 millones de metros cúbicos Lo equivalente a lo que trasvasa a Hermosillo durante un año Entonces nos acumula todo curioso Sí, 2.820 millones de metros cúbicos ¿Y la capacidad es de cuánto? La capacidad es de 3.312 al nivel máximo de aguas extraordinarias Pero estamos tomando en cuenta ahorita el 2.833 Que es a nivel de máximo de aguas ordinarias Que es cuando nos dice la política de operación Que necesitamos empezar a desfogar Sí, ¿esto significa que está al 100%? Bueno, está al 100% al NAMO Sí Al NAMO, al nivel de aguas máximas ordinarias Pero todavía, como te comentaba al principio Tenemos 6 metros todavía para llegarle al nivel del NAMI Que es el nivel de máximo de aguas extraordinarias Que es un punto de seguridad Esos 6 metros son un punto de seguridad Es correcto Se establece ese punto de seguridad para empezar a desfogar Y no tener en una avenida extraordinaria Posibilidades de que nos llegue al nivel máximo de aguas extraordinarias Y no tener capacidad de verter Entonces por eso se dan los desfogues controlados Sí ¿Cuándo fue la última vez que tuvo esta cantidad de agua La presa Plutarco Elías Calles en Novillo Estos 2.820 millones de metros cúbicos? Pues mira, yo recuerdo que en el desfogue en el 2010 Se tuvo un desfogue, no recuerdo, posteriores a ese Pero podemos intuir que a partir de que llegamos al nivel de 2.800 millones Empezamos a tener que desfogar Entonces esa es la marca para poder decir En cuanto llegue a ese nivel hay que empezar a desfogar Es establecido por la política de operación El agua desfogada va al Oviachic Correcto Sí, el Oviachic ¿Cuánta agua tiene en este momento? Y con el desfogue ¿Cuánta agua tendrá? Bueno, el Oviachic tiene mucha capacidad de recibir agua ahorita Prácticamente la tenemos casi al 30% Sí Entonces, pues podemos tener un desfogue importante de agua del Novillo Para poder darle nivel a la presa del Oviachic Y que a partir de mañana, pues yo creo que va a empezar a tener ya un almacenamiento Un aumento en su almacenamiento de manera importante por la cantidad de agua que le empezara a llegar Sí, ¿Qué porcentaje tiene en este momento? ¿O ayer hasta qué porcentaje tenía Oviachic? Ayer tenía el 30% 30% O sea, ¿Hay espacio suficiente entonces? Suficiente espacio para recibir la cantidad de agua que se empieza a bajar Pero también hay que considerar, Juan Carlos Que durante el mes de septiembre, pues esperamos también que se comporten las lluvias De manera, pues más o menos como está proyectado a la media o arribita de la media Y eso también pudiera ocasionar algunos escurrimientos Que pudiéramos tener necesidad de seguir desfogando en algún momento Entonces, es importante decirlo porque, pues aunque tenemos capacidad suficiente en el Oviachic Pues a lo mejor en algún otro momento pudiéramos llegar a ese nivel Al nivel de fogue de la presa del Ovi y volver a abrir con puertas Porque llegando al nivel de vuelta, tenemos que volver a cerrar las compuertas, ¿No, Juan Carlos? Sí, aguas arriba del Ovi, yo en la angostura, ¿Cómo está la angostura? La angostura la tenemos, pues muy bien también Estamos al ochenta y cinco por ciento, ochenta y cinco punto cinco hasta el día de ayer Y recibiendo aportaciones de más de setenta metros cúbicos por segundo Entonces, sí tenemos aportaciones importantes que van a seguir aumentando su nivel ¿Hay escenario previsto de desfogar hacia el mar la presa el Oviachic? No, no, ahorita no, tenemos una capacidad muy importante Recordemos que la presa del Oviachic tiene, pues una capacidad mucho mayor que la del Oviño, ¿No? Nomás al NAMO tenemos tres mil millones de metros cúbicos Y al NAMME, que es la capacidad máxima, son más de casi cuatro mil quinientos millones de metros cúbicos Entonces, hay un espacio importante todavía como para pensar en esa condición Sí, solo que ocurría algún fenómeno meteorológico extraordinario Se tomaría esa opción, supongo Es correcto, sí, pero ahorita tenemos, sin estar tranquilos Porque tenemos mucha capacidad para poder recibir los volúmenes de enfoque de la presa del Ovi Sí, y la cuenca del río Sonora, ¿Cómo está pintando al día 5 de septiembre con los datos de ayer? Bueno, pues ya ahorita en la presa, pues ya sabemos también que la presa del Moririto empezamos a desfogar Tenemos ahorita 25 metros cúbicos por segundo que se empezaron a transitar Y en este momento ya llevamos un poquito más de 16 millones de metros cúbicos a la presa Abelardo de los Rodríguez Sin embargo, si tú ves la escala que tiene la presa Abelardo Pues no ves que empiece a marcar diferencia hacia arriba Lo que pasa es que en el tránsito, Juan Carlos, debemos de considerar Que prácticamente, de acuerdo a datos que se han tenido y analizado a lo largo de otros desfogues Prácticamente el 25% es el que llega al Abelardo de lo que sorteamos en el Moririto Y ahorita prácticamente parece que ayer apenas empezó a escurrir Después de los días que estuvimos desfogues apenas va llegando la presa El novillo, perdón, a la Abelardo de los Rodríguez Derivado de que en el camino se va infiltrando, se va cargando el acuífero Y pues es parte de la importancia que tiene esa agua también que se desfoga Sí, entonces en resumen, las presas que están ahorita desfogando es el Molinito, el Novillo Punta de Agua también ya está desfogando, siguió desfogando Punta de Agua está prácticamente al 100%, está desfogando Está muy, muy a nivel, digamos, pero en cualquier lluvia que le quede Pues se va a ir de paso, no va a empezar a desfogar La que está desfogando también es la presa Abraham González Abraham González es la presa que se encuentra dentro de la cuenca Que nos toca a nosotros en el noroeste, pero está en Chihuahua En Chihuahua, ¿no? Entonces también está desfogando Está al 102.8% Sí, sí, pues, este, ¿cómo le haremos para guardar esta agua y que no se nos desperdice? No vaya a ser que el próximo año no llueva, este, ¿cómo le podemos hacer para...? Oye, es un detalle importantísimo que acabas de mencionar, Juan Carlos Ojalá y tuviéramos tener muchos años consecutivos como este que estamos teniendo ahora Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos en el manejo del agua Tenemos que tener mucha información para tomar las decisiones Y darle la información a los organismos que toman las decisiones de abrir las compuertas Para que se puedan tomar esos, a partir de esos datos, las mejores decisiones Y poder pensar que los volúmenes de agua que pudiéramos tener Sean capitalizados para los próximos que vienen Yo creo que ese es un dato interesante que comentas Y deberemos de manejarlo lo mejor posible para evitar poder desfogar En caso de que no sea necesario Tenemos que tomar muy en cuenta todo lo que viene Los meteorológicos, el comportamiento, los escurrimientos y demás Para tomar decisiones y abrir compuertas Eso es muy claro y lo estamos tomando en cuenta Sí, no nos vaya a pasar como López Portillo Administrar la abundancia y luego, hijo de él No, 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 sí, estamos muy conscientes de que debemos de tomar las mejores decisiones Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Director General del Organismo Cuenca Noreste de la Conagua Doctor Jesús Antonio Cruz Varela, estamos en contacto, si le parece Para servirte Hasta pronto Reporte 100